Música Su talento para la comunicación, locución y actuación lo ha hecho uno de los principales comunicadores de la República Dominicana. Conversamos con Luis Manuel Aguiló sobre sus nominaciones a Premio Soberano 2016. Muy alegre y entusiasmado. Eso es un reconocimiento. De verdad que lo que uno quiere es ganárselo, pero ya la nominación te saca un poquito de... te tranquiliza. Bueno, Bien de Bien representa un peldaño más alcanzado, un propósito cumplido, un objetivo realizado, una meta alcanzada. El hecho de sacar una vez... sacar programas nuevos representan siempre un reto. Y tenerlo al aire durante estos dos años ha representado mucha satisfacción. ¿Qué puede esperar el público del programa? Es un programa, una revista semanal con un contenido muy variopinto, muy variado. Tenemos de todo tipo de contenido. Desde historias de vida, personas que vienen a cantar por primera vez en televisión. Con enfermeras que cantan, médicos que cantan, muchachos que quieren una oportunidad en la televisión para demostrar su talento también. Entretenimiento fundamentalmente. Poder socializar con gente de diferentes clases artísticas, sociales, empresariales, que se conjugan. Aquí, que tratamos de conjugar en lo que es el segmento de la misa y el vacilón y todo el contenido. Puede ser la motivación para ver el programa. Algo entretenido, variado, con el buen humor de Chedi y de León Dí. Chedi y de León Dí. Hay un bar que enciende la noche. Barceló, calidad suprema. Vive la emoción de Premio Soberano el martes 31 de mayo y no te pierdas la gran noche de estrellas en vivo por Telemicro. Acroarte y Cervecería Nacional Dominicana presentan Premios Soberano 2016, martes 31 de mayo, 7 de la noche, con el copatrocinio de Claro y Banco BH de León.